El quinto censo nacional de población es considerado el primero de los censos modernos de la Argentina. Se llevó a cabo en 1960 bajo la presidencia de Arturo Frondizi. El factor climático definió que se censaran las zonas norte y centro del país el 30 de septiembre y una semana más tarde la Patagonia, el territorio de Tierra del Fuego, la Antártida y las islas del Atlántico Sur. El censo de 1960 fue un punto de inflexión en varios sentidos. Comenzaron a cumplirse las recomendaciones internacionales sobre la realización de los censos en los años terminados en cero y se estableció una ruptura con el modelo legalista al indagar sobre la convivencia en uniones civiles de hecho dentro del estado civil. La cédula censal incluyó 31 preguntas sobre población. A partir de este censo se preguntó sobre el lugar de residencia habitual que permitió estimar las migraciones internas. En cuanto a la educación se agregaron preguntas sobre la asistencia y los motivos de la deserción de la escuela primaria. Los problemas económicos, la distancia, la negligencia y la necesidad de trabajar eran las causas más frecuentes de abandono. Además se incorporó una pregunta para registrar a quienes tenían más de una ocupación. Se contó a 20 millones 13 mil 793 personas, de las cuales todavía una gran proporción era población extranjera comparada con otros países del continente. Sin embargo, el 60 por ciento de los inmigrantes europeos tenían más de 50 años de edad, evidencia de que la inmigración masiva de ultramar se había detenido. Apenas el 2,6 por ciento de la población económicamente activa de 14 años y más dijo estar desocupada. Casi 2 millones de personas trabajaban en la industria manufacturera, más que en el sector de servicios y de producción agropecuaria. Un tercio de la población se concentraba en el área metropolitana. El 18,8 por ciento de la población argentina vivía en los partidos del Gran Buenos Aires y el 15 por ciento habitaban la capital federal. El censo de 1960 implicó varias rupturas con los relevamientos previos, pero sería el censo de 1970 el que abriría camino a un nuevo protagonista de las estadísticas argentinas.